Señor, Tú eres mi amor, mi dueño. Tus obras son magníficas. Por eso me refugio en Ti, porque creo firmemente que nunca me dejas a mi suerte, sino que intervienes en mi historia mostrándome la felicidad. Eres mi fortaleza, mi roca, mi defensa. Eres mi escudo, mi refugio, mi fuerza salvadora, mi evaluarte. Recibe todo lo que mi corazón quiere decir al comenzar este nuevo día que me regalas por Tu infinita misericordia. Gracias por todas las acciones poderosas que realizas en mi vida. Gracias, porque no te quedas oculto y te manifiestas en las dificultades que vivo. Gloria y alabanza a Ti, porque me sacas de las enfermedades y de los problemas sobre alas de águila y me llevas hacia Ti para hacerte mi refugio protector. Gracias por el camino que me muestras para que yo te siga y encuentre esa felicidad a la que me has llamado. Gracias por ser mi luz y mi salvación todos los días para no perderme. Señor, gracias por Tu bondad, porque cuando estoy a Tu lado ya no necesito nada. Contigo lo tengo todo. Gracias por salir a mi encuentro y tomarme de la mano para evitar que me pierda en los deseos que me producen tantos vacíos en mi interior. Hoy sólo quiero cumplir Tu voluntad. La quiero cumplir aunque que me cueste renunciar a todo lo que se contrapone. Límpiame de los deseos que me apartan de Tu presencia y de Tu amor. Te pido que en este día mis necesidades sean verdaderas, para no apegarme a superficialidades que me dejan vacío y sin sentido. Dios mío, te alabo, porque Tu ternura y misericordia son eternas. No recuerdas mis pecados y mis faltas. Te acuerdas de mí según Tu amor. Por Tu bondad siempre obras en mi vida, aunque me aparte de Tus caminos de paz. Te alabo, porque eres mi salvador, y en Ti espero siempre, porque eres grande y siempre cumples Tus promesas. Por eso no me desespero por Tu forma de actuar en mi vida, porque sé que Tú tienes el momento indicado. No tengo dudas de que intervienes en mi vida, aun cuando las cosas salen mal. No dudo que sigues a mi lado y que acomodas todas las cosas para mi bien. Indícame Tu camino. Enséñame Tus sendas de paz, para no perder la esperanza de una vida tranquila y feliz. Glorificado eres en medio de las dificultades que me hacen tener miedo, porque no me dejas caer en las manos de los que quieren dañar mi vida. Gracias por salir en mi defensa, en medio de las tempestades que me arrecian. Gracias por calmar los vientos fuertes que me golpean y me hacen sentir que voy a hundir. Ven y sálvame, para que vivas sin miedo, con una fe puesta completamente en Ti. Estoy seguro que tu amor me sostiene. Sé que así es. Por eso nada puede hacerme temblar. No tengo dudas de que estás conmigo, y por eso soy un vencedor, y hoy salgo a conquistar este día. Dame un corazón como el tuyo, para acoger a todos. Enséñame a vivir en unidad. Hoy quiero ser testimonio de Tu amor, sin exclusión, ante los que no creen en Ti y han perdido el entusiasmo. Toma mi corazón y hazme solidario con los más necesitados. Gracias, porque en medio de mi incapacidad para tolerar y aceptar las diferencias, Tú eres un solo Padre, que nos enseñas a vivir como Tus hijos. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, Tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de Tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para Tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana Tu misericordia, y de noche Tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laúdes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de Tus manos. Qué magníficas son Tus obras, Señor, que profundos Tus designios. El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque Tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.